Did you order some hookers? Una amiga que quiera ser viral, le invitamos a... Wey, espérate. Aquí te... No. Tiene dos camas. Ah. Ya, hombre. Despierta, mi bien, despierta. Ya te salieron las nalgas, ya te salen. Aquí sabes la chichis. Escorpión, ¿y si asociado a este? No, a ver... Saludos a todos los... Managers que nadie los invita a las pedas y están de... Malacopas... No la p... Próxima estación... Wey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es que así hacemos, este... Las reuniones nuestros, los ricos. Bienvenidos, amigos. Me dicen que en estos lugares es donde se aloja un... Chango, cara de macaco. Se dice que el Weyrever Tumor... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hello. Room service. Room, sirv, por favor. Room service, sir. Room service, pero yo no pedí room service. ¿Tuviste algunos hookers? Algunas prostitutas? Sí, yo... Ah, Guadave Lo mismo, güey Guadave, tu morro En esta sección la gente te pidió a gritos, cabrón Órale No es cierto, nadie te pidió, nadie se acuerda de ti, güey Lo más que se acuerda de ti es cuando Chris Martel te hizo famoso Por ser esclavo Ah, por ser esclavo de las visitas Ah, no venía tu compadre ¿Quién es ese pendejo? Es un pendejo Es un pendejo Avísame para venir a partirle el pinche culo ¿A qué van a estar? ¿Tú crees que le voy a dar importancia a ese güey? Nadie lo ve desde aquí ¿Por qué se retiró de YouTube? ¿Tú crees que nadie sabría de su existencia? Si él es muy bueno ¿A eso veniste? Sí, estaba para hablar mal de Chris Con que esta es tu casa, güey Aquí es mi casa, aquí estoy viviendo estos últimos días 40 días aquí Tu pinche departamento Parece mentira, pero sí, aquí es Tus creeps, ¿no? Órale Y veo que la has hecho acogedor Acogedor, sí, muy Mira, aquí está la mascota Este Este es para mí, güey O sea, nada, nada ¿Y estos para quién son? ¿Eh? Este se pone con la madre esta de los catarines, güey Así Bueno ¿Y este cómo se pone? ¿Eh? En el culo, güey Ese te lo metes en el culo ¿Qué pendejo? Está en el tuyo Es en el propio ¿Y esto qué es? Un Nintendo Switch No mames, otro Nintendo Todos los pendejos Milenias de mierda, güey Todos los pinches disquinfluence Se trae su puto Nintendo Ya maduren, pendejos ¿Qué tiene? Tráiganse un pinche libro, güey Ahí está, mira Pónganse a estudiar, no Todos los pinches Nintendo A lo pendejo ¿Qué tiene? Es divertido De idiotas Este, inmaduros de mierda Pues eso sí Mames Entonces quita que te aburres de pronto ¿Y qué más hay aquí? ¿O qué? Aquí está la salita Ah, mira Exponiendo mochilas de whatever Ah, OnlyFans ¿Qué tiene que ver eso, güey? Con exponiendo infieles Barras, barras, barras Ya entendí, ya entendí ¿Qué más? ¿Quién es? Aquí está la salita Estás aquí Editamos ¿No? Pa, 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 pa De pronto de qué Ah, pues una amiga Que quiera hacer viral Le invitamos a ir ¿Cómo crees? Eso nunca ha pasado Oye, ¿y vienes solo o qué? ¿Tú editas solo? ¿O por qué? ¿Nunca vas a las reuniones De los famosos influencers? Porque yo sí trabajo No soy un puto borracho Ah, para la otra Invitas a alguien Que sí trabaje contigo, ¿no? Alguien que sí pueda Ayudarte a editar Y a grabar, ¿no? Eso sería buena idea No, pues si tengo, güey ¿A quién tienes? Te voy a enseñar, güey ¿A quién tienes? Pues a Yekio, ma No mames, pendejo ¿Y cómo te traes A esos dos idiotas? ¿Y qué? Pues son, mira Son ideales Los güeyes No van a hacerse Los importantes, güey De que se vayan A hacer su propio canal Más trascendería Exactamente, güey Nosotros tampoco Iban a trascender Y tuvieron los huevos Y este Pero yo los hice Muy famosos, güey Ese es el pedo ¿Y luego? No le gusta la ayahuasca Ninguno ¿Usan zapatos? Usan zapatos los dos Uy, aquí no encajan, ¿ves? Ah, pendejo Ya te la maté, güey Y hubieras traído a otro ¿Con zapatos o sin zapatos? Sí, con zapatos ¿Ellos tienen zapatos? ¿Se parecen a Sharky Boy O a Lava Girl O una combinación Como Lava Boy? No, 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 no ¿Ya viste que es una evolución? Sí, 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 se comió A kuma ¿Y entonces por qué los traes y no trabajan? No, si trabajan ¿Cómo van a trabajar si trabajaran? Ellos grabarían Ellos editarían Y tú podrías ir a divertirte con tus amigos Grandes amigos de la infancia Pero yo, a ver Primero Tengo que editarlo yo Para que quede lo más cercano a lo que me gusta a mí Una Y la segunda Controlador No sabes designar nada Exactamente Y la segunda Es que los güeyes que hacen fiestas aquí Ni mis amigos son Ni me caen bien ¿No te cae bien Eslobochki? No Daniel Sosa Ah, sí, mi mamá Capi Pérez Uf, amigazo Me gusta cantar banda con él La Mole Ah, qué chingón No mames Se está muriendo cada rato Adrián Marcelo Este güey Se lo está llevando la verga El Costeño Ya se lo llevó la verga Facundo Se lo va a llevar la verga ¿Cuál me meto? ¿Cuál me meto aquí? Está bacante Dice ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás coreano? Mira, te pendejo 100 canciones ¿Por qué tiene cara más de coreano cuando está jentón? Es el hijo de Doña Lucha ¿Cómo estás, chino? Bien, ¿y tú? Bien, bien Mi estrés muy dorito Güey, espérate ¿Aquí te cogen? ¿Aquí? No A ver Tiene dos camas Nah, no se siente ¿Qué estás haciendo? Eh, después meter a la cárcel, eh Si hacen esas cosas Esto no se puede aquí, güey ¿Qué? Esto Qué cómodo ¿Qué estabas haciendo a esta hora? Dormido ¿Cómo que dormido, huevón? No mames O sea, tu patrón ya está despierto Y tú así ya estás en la pendeja Sí Pues normal, así era cruz, también Ah, con razón, güey Te sientes como en casa ¿Y luego qué tienes aquí? Tienes un dildo Como un vibrador Mira, no ¿Un vibrador? No, no Anal Lo controla su novio allá en México Hidrador anal Mira, ve ¿Cómo se te mete así? No mames, güey Evergreen es bien envidioso, güey Ay, vale Madre, güey ¿Tú de aquí chingados vienes? O sea, estuviste a internet El chaste a perder internet Y ahora vas a la pinche televisión A echarla a perder Echarla a perder La estoy levantando No mames, que vas a estar levantando, güey Nadie ve la televisión Emilio y yo estamos haciendo Este, un nuevo imperio Suficientes razones tenemos para no ver televisión Ya nos diste otra Gracias, pendejo Tú te vas haciendo videos con los de la tele, güey No, yo voy y me cago en ellos, güey Voy Ah, porque eres un dios Porque soy un dios Nunca, nunca estaría Jamás, jamás saldría Y cuando salgo Es para darle Para darle lecciones de vida A todos los pendejos Que se topan conmigo A huevo Eso está chingón Eso te hace del pueblo A huevo Porque yo me cago en ellos Y entonces todos dicen Ay, señor escorpión Venga usted a mentarnos la madre Con todo gusto Aparte, luego dicen A mí nadie me contrató Yo vine Órale Y pinche vendido, ¿no? ¿Cuánto te están dando? ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te pagaron? No sé, como más de 10 mil pesos ¿Qué se siente dejar la independencia total Para ser una pinche puta del sistema? Madre, ¿por qué una puta del sistema? Pues porque Porque un influencer verdadero Como tú deberías de pretender serlo Debes destruir la tele Porque te estás convirtiendo En lo que juraste destruir Yo escuché ese juramento Al principio Lo juro Yo escuché ese juramento Y aparte, acuérdate que En YouTube eres libre Totalmente libre Porque YouTube es bien libertino Y puedes hablar de lo que sea Y nunca te censuran en nada Ni que te desmonetizaron a ti Cinco días seguidos En época de mundial ¿Cómo crees? Eso nunca pasaría, güey No, jamás, no O en Facebook Ahí Puedes compartir todo Todo Nadie te hace nada de copia En cambio ni en la televisión ¿Cómo te tienen? No, amarrado Amarrado No puedes hablar de nada No puedes mostrar nada Ni canciones de nada Ni... Perro Pinche ¿Por qué tienes moscas aquí, güey? Pues porque está sucio, pendejo ¿Qué puto asco? ¿Por qué? No, mami ¿No tienes una señora que hace de galaseo? ¿Una Javiba o algo así? Cinco Javiba Cinco, señora ¿Cinco qué? Güey Güey, entraste y con pinche putazo Se abrió Digo, sí Se abrió Está abierto, está abierto Pero ese era un putazo Lo que sí fue Pero ese güereber Sí, entendí Le entendí Está bueno Está bueno El más querido de México ¿Cómo la máscara es? Solo después de Macrosas Es la... La máscara a nivel 75 No, ya Esa tiene el poder de sacarle varo a sus fans Esta es la tricolor, pendejo Esta es la fase 4 Güey, ¿quién va a saber cuál es la fase 4? ¿Cuál es la pendejo? ¿Cuál es verga? A ver ¿Qué más tienes? A ver Nada Estoy ayudándote a recoger ¿Y por qué te fuiste a Televisa? A TUDN Pues porque me ofrecieron hacer cosas chingonas El poder grabar en el estadio El poder tener imágenes de copyright, de derecho, ¿no? ¿Por qué no te fuiste con la Diablo Squad, por ejemplo? ¿Con la qué? Con la Diablo Squad O sea, ya no existe, güey Sí existe ¿Quiénes son? Franco Escamilla y su pandilla ¿Quiénes son? Hay un gran elenco Tiene a Ana Valero todavía Que es lo que vale la pena Ah, pero pues tú estás... ¿Has visto a Ana Valero? Sí Dile que saque OnlyFans, es así Es pinche una maldita Güey, ya llevo aquí como tres meses Que a verdad me chate Lo que me daría por ver sus pinches dedos así O sus pómulos Ay, ay, ay ¿Has visto los pómulos de las catares? Uy, buenísimo Yo no Pero sí me excitaba nada más pensar cómo será Pero se parecen mucho a las mexicanas, ¿eh? ¿Tú crees? O sea, las que se les ve la cara Y son medio guapillas Porque pues no ves a todas Son como muy mexicanas O sea, diría que son como regias mazatlecas Ajá Como si le pusieran... O sea, puchonas Sí ¿Neta? Sí Son babujos y nalgones así Sí, pero no se les ve Órale Como una fresca, ¿no? A ver qué color te toca Ándale Que de hecho pues hay muchos cataríes que se parecen a los mexas Cabrón Sí, sí parecen Besa muchos de Slobos y Pacos de Miguel por ahí O sea, parecidísimos También está la confusión de todas estas pinches porritas De güeyes que son messis morenos Ah, bueno, son de los de... Esos no son de Qatar Esos no son, son de Bangladesh Son cosplayers de Bangladesh y Qatar Que se visten de brasileños Son como de estos, este, jugadores Personajes genéricos de videojuegos Exactamente Que todos se parecen Y que no tienen cara en particular Que vive en el otro ¿Por qué me graban mis peñas? A ver, pues es el cumpleaños de Jake Ya, güey, despierta, mi vie, despierta Ya te salieron las nalgas Ya te salieron las nalgas Ya te salieron las chiches Gracias, escorpión Ah, güey, gracias, güey, feliz, gracias Feliz cumpleaños Gracias, que regalote Que regalote me trajiste, güey Que te la pases muy bien ¿Qué se siente que tu regalo de cumpleaños Haya sido verle el pito al... ¡Aaah! ¿Qué pendejos? Le digo, graba o no? Y le hace lo mal Y empiezas a hacer eso y le hace ¿Qué tiene la luz? ¿No te gusta ver mi peli? No, güey, aparte nos pueden meter a la cárcel No Aquí lo haces, es malo Ya, perro, déjate No, mi hermano ¡No! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es aquí? Nada, aquí, cotorreando con mis amigos Estoy viendo cómo viven los qataris Sí, güey, yo que soy qataris de corazón ¿Hace cuánto no dormías? Me dormí como a las 3 de la mañana, noche Uy, ya tiene 6 horas 3 horas Uy, escucharon En exclusiva, güey, le truenan los dedos a sus pendejas ¿Ya viste cómo ya trae la voz bien roca De que se la pasa de peda con el eslobo, con el Ricardo? Mira, pendejos ¿Quién se pegará? Estoy, estoy Así tengo yo la voz chingona Mírenme Proyectando bien chingona Suéltame, pendejo Uy, uy, incesto Suéltame Suéltame ¿Dónde está? Sí, ¿sabes la teoría que hay? ¿Cuál? Que de pronto 20, 25% vacío Y de pronto, pum, se llenó Ajá ¿Cuál es la teoría? Los citan en algún lugar A un chingo Nos hace falta 25% Mocos los meten Y de hecho, hay unos mexas Creo que grabaron No sé si grabaron, no sé Pero eso sí, así nos lo contaron Que de que, güey Te iban como la caravana de meter a los de la India Y no tenían boleto Y, ay, no, 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 no No, grabe ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás? Este, no, México No, México No, México No, entonces los abrieron O sea, como que puros güeyes de la India Supongo que porque les dan una lana o algo así Y ya se salen Y ya después se hicieron pendejos Y se volvieron a meter Para los pinches caros Que mandan los pinches boletos, güey Güey, está cabrón Es chistoso porque No sé si en Rusia pasó En Brasil sí pasó Pero aquí Los periodistas, ¿no? Que a ver, sí es difícil Tener tu gafete de periodista De, de Sí, de medio Pero por ejemplo Los nacos de De Omar y de James Sí, me los encontré Y agarraron unos pinches lugares Que ni eran de ellos Nada más se sentaron así de huevos 5 mil dólares Podían costar esos lugares, ¿no? Para ver a Messi A la selección De Argentina Entonces tú vas con tu madre esa Ah, soy medio Y esos güey es como de O sea, no te deben de dejar pasar por ahí Pues claro que no Te voy a saber cómo es un latigazo El otro día me enseñaron a dar latigazos No, güey ¿Qué tiene? Está mal No, no está mal No, pierdas Ah, no, güey ¿Qué tienes? Vamos a quitarle el peluche Vamos a quitarle el pinche peluche No tengo Oye, este petejo Ahora sí Es a él, idiota A mí, pinche mal, güey Yo ni me llevo así con ustedes Lo que pasa es que pinche catar Y su pinche clima, güey Uno está sudoroso Entra y hace un chingo de frío Se sale y se hace un chingo de calor Estás en el santo Estás en la barbacoa Y luego están con los indios Y luego Mami, cabrón Pinches estados, güey Parece que te meten en refrigerador por la cola Sí, está muy frío Muy frío Antes no estás enfermado 45 minutos caminando como pendejo Con la pinche cola Empapada de sudor Y llegas y un puto al refrigerador ¿Cómo no quieres que esté mal? No te vas Te subes al autobús A cero grados No, es una mierda ¿Cómo no quieres que traiga esta voz? ¿Qué vas a hacer? Mi marca A ver Te espero Te miren el señor Espera ¿Qué? ¿Aquí te espero? A ver, todo se... Para seguir platicando No, platica con el 40 Así, platicamos Bien, siéntate A ver, a ver, a siéntate, 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 güey ¡Eh! ¡Pinche mamón! Como en los equipos de fútbol ¿Cuánto costó ese intercambio de jugadores? Costeño por wherever tomorrow Pues no sé El mundial pasado fue escorpión dorado ¿Cuál mundial pasado? El de Rusia Yo siempre he sido independiente Chinga la tuya, pendejo Yo siempre he sido independiente Yo siempre estoy con quien yo quiero Voy al barco de Ricardo Salinas Si quiero Voy a hoy Si quiero Voy a mañana Si quiero Ah, lo de Ricardo Sí es cierto, güey La fiesta estuvo buena, ¿no? Sí, con tu mejor amigo Ay, ay, ay Adivina qué me dijo Martín, dale de ti ¿Qué? Nada, le vales verga De hecho Déjate, digo Está el mensaje O sea, me invitó Ricardo ¿Qué? Me invitó Me encantas de televisión Yo no hago periodismo Yo hago Ya se rió, ya se rió Yo hago Yo hago Televisión Eso es más poderoso Déjate, Diego ¿De quién hablas? Nada, yo de un amigo tuyo A ver Tú haz de cuenta que no estoy aquí Y cuéntanos ¿Cómo es tu vida en Qatar? ¿Cómo es tu vida trabajando con Güellel? Bien, Güellel Revista en la intimidad Este, bien Está haciendo caca de chino ¿Por qué está haciendo caca de chino? Fuera de mamada la comida en Qatar, güey Si me he hecho las popos explosivas, güey No mames Las que pintan así Sí, güey No mames Los primeros días ¿Qué pedo, Omar? ¿Todo bien? Así, güey Sí, güey Sí, güey A ver, ¿cómo se escucha una popo en Qatar? ¿Cómo? ¿El Scorpión? ¿Y si ha sucedido este? No, a ver Esa chica tu madre, pendejo Es puto asco, güey Esta es la verga Ensucian de su pinche pipí, güey Esto vale más que todos sus estudios, pendejo Me invitó a Ricardo, güey ¿Y luego? Pues no podía porque trabajaba Pues yo sí trabajo Y me dijo Bueno ¿Y el Scorpión? O sea, pues obviamente No vienes tú Y ya si le dices al Scorpión Y pues ya Este ¿A mí tú me dijiste tú? Pues no, güey Pero me dijo a mí Que te dijera A mí no me dijiste tú Ya me viste cara de Luisito Rey O de wherever güero Para estar dando las pinches sobras, ¿ok? No sé si sepas cómo me contactó Que yo también estaba chinga Y tuve que tuitearme por todas las redes sociales Para que me pudiera contactar Y como soy muy ocupado No porque trabaje Porque trabajan los jodidos y los pendejos Yo porque tengo muchas mujeres que damos placer No, y aparte eres rico, ¿no? Tú te das de lujo Deja tú rico Sabroso De perder celulares también También los pierdo Los dejo ahí un ratito Pero aquí no se pierde nada Porque les corta las manos A huevo A la verga Por eso vine aquí Vamos a despertar esos pendejos Dale Les pusiste hasta categoría El A y el B El A es el bolero Que si el A es el bueno No, no, es que huele a azufre Ahí A azufre Y el B A bacalao Estoy viendo si esta si es tan buena No puedo No puedo ¿Por qué tú tienes que hacer Lo bueno ¿Y qué más tiene en el local? Aquí hay dos viejas Sidas Muy bien Vea Aquí hay vecinas Ahí están vecinas ¿Verdad? Ajá Y acá En exclusiva El Werber y sus amigos son acosadores Se la pasan de pinchas Fizgones Sopas Me agarras Que sobarías Que sobabas Chupas Es pelón encajoso Es tu un pendejo Madre no mami Puro pelón aquí No deja tu puro pelón Puro culero wey No hay mujeres wey Ahí hay una de rojo Oye si te fijas Que a medida que pasa el mundial Como que se desinhibe más No había casi viejas así Como que Las espantaron tanto De que las iban a madrear Y nadie quería venir Pero ya como que cada vez Veo mujeres con shorts Y con el Pero sabes que también Están llegando las brasileñas Que son más así Y lo cabrón es que Los mexicanos Como nada más sabemos Que vamos a jugar tres partidos Llegamos todos ahorita Los brasileños llegan Hasta el cuarto Quinto partido wey Nosotros ya sabemos Que nada más Son así poquitos No vas a tirarle A la gente de la selección wey ¿Por qué no? Pues porque luego Se enojan Se enojan Porque pues ya ves que ¿Cómo les van a tirar A los futbolistas? Imagínate No mames El otro día los enteramos Que le estaban diciendo No es que a los futbolistas Les tiran bien mala onda Todo el tiempo Les están criticando Ustedes no saben Ustedes que van a saber Depresión en redes sociales Chinguen a su puta madre ¿Sabes cómo no les tirarían? ¿Cómo? Si jugaran bien wey ¡Oh! ¡En exclusiva! Whatever tomorrow Declara Por primera vez Se dice Y lo tenía que decir Que la selección juega De la verga La primera vez que lo escucho Este ¿Y qué? ¿Qué verga wey? Lo que es que hay seguidores No mames Ustedes me mencionaron Sí, claro que sí Ustedes me dicen ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Y qué más tienen de comer? Papi, papita No mames ¿Qué pedo wey? Yo que estaba prohibido esto Porque hay dos toros Transexuales aquí Explícame Pues Pone que uno es una mujer Una vaca Una tora Una tora ¿Cuándo has visto una tora así? Este no, nunca wey Pero se ve sensual ¿Sí están buenas? No le gustaron nada Wey ¿Pero por qué las escupes wey? Pues porque no me gustó pendejo ¿Qué quieres que me las trajes? Me va a hacer daño Hay niños en África que no tienen Pues que no vengan a catar A ver, encuéntranme Ya lo encontré desde hace rato ¿Cómo estás? Es lógico Refri, ¿estás ahí? ¿Quién es? ¿Quién a su madre? A ver, dame, dame, dame ¿Dónde? ¿Quién tontito? ¿Quién a su madre? ¿Cómo va a estar ahí? ¡Ay, no veía por acá, mira! ¿No tienen refri? Ahí está, ahí está Ahí está Sí tenían refri Y tienen otra Más pinche Comida quedada Pinche aguacado Aparte huele bien culero No más culero que tu pito Sí ¿Lo listo? Ah, bien, bien, bien Estamos en la opulencia Todo esto lo pueden ver En el canal de A Tu Lado Mejor porque vivimos cosas Muy aventureras Ese canal colaborativo De pareja De Fernanda Blas ¿Quién es esa, pinche vieja? ¡Ah, la verdad! En exclusiva Huele ve tu morro Acaba de terminar su relación De 37 años Sí, se ve Mira, estás yolando Casi, ¿no? Se te corta la voz Cuando hablas de ella ¿Quién es tan ley? ¿Vive aquí? No te burles Porque lo abrió Ay, ya tienes alberca Ya te patrocinan Pinche whatever ¿Quién te viera? Ven De vivir en la caca Vivir en Rusia En una mierda A vivir en una mierda chingona No, pues con razón Vendiste tu pinche culo, güey Ay Aquí vienes a ponerte mamada No sabes ni cómo se usa Pinche whatever Este no es así Así no se usa, pendejo ¿Cómo no se va a usar así? No, pendejo Un chico ahí valiente A ver Ya, pues sí Ya se va a hacer así ¿Qué ha visto en mi gente? No, pendejo En primer lugar Cargas nada Sí, pendejo Pero te voy a enseñar Cómo se o sea A ver Oye Ah, ok A ver Amigos Amigos No, es que la verdad Es que hay mucha gente Muy sensible últimamente, güey Se van del otro lado del mundo Y se ponen mamones todos Yo pensaba que era una gran familia Esto de los influencers Pero todos son unas pinches divas, cabrón No, pero ¿sabes qué? Lo peor es que ni siquiera son ellos Sino hasta su pinche equipo De pendejos que tienen Ay, no mames Yo he visto que los managers Son bien chidos todos Por eso yo no tengo Ya no hay nadie que me robe A huevo Saludos a todos los pinches managers Que nadie los invita a las pedas Y están de pinches malacopas Chingando la puta verga madre ¿No te he pasado? Nunca Bueno, güey Gracias por invitarme A tu humilde hogar Cuando quieras Cuando quieras Ya me voy Pues con alguien más famoso que tú Dale pues Mucha suerte Gracias Nada más que no suban historias ¿Vale? ¿Por qué no? Que luego la gente la caga Me voy a ir con TV Azteca ahora O con los latinos O con imagen televisión Me gusta Me gusta el chiste De que digan ¿Cómo se dice hola? Chupopito Es esta Ah, ese es muy nuevo, ¿no? No, mames No, no lo hice hace 23 años No, ¿cómo crees? Chido, chido, güey Me cae chido Ojalá te mueras Y te vaya bien Arriba TV Azteca Mi casa ¿Cómo bajo, güey? No tengo ya Me cuerdé con un gancho Bueno, nos vemos la próxima Escorpión suelto Invadiendo cuartos En Qatar En Doha 2022 Así se llama mi sección Elegí algo 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 Como Cachi Que la gente se lo quede grabado Bienvenidos a Escorpión Suelto Invadiendo cuartos En Doha, Qatar Copa del Mundo 2022 FIFA FIFA Como tú Está bueno, está bueno Me gustó No, como tus pendejas La mejor crónica La más mejor chida sección de aquí Pues todo el mundo se acuerda La mejor crónica Hállate pendejol Vámonos Peluche de la estuche Vámonos Fin ¡Gracias!